Lejos de todo lo que alguna vez amé Voy a encontrar la calma para entender Que es lo que me hace más fuerte ¿Cómo pensaste que ibas a poder enfrentarme? Ya no soy el mismo de antes Voy a mostrarte que todo lo de hoy sembraste Tiene un precio en poder ¿Cómo explicarte que es como siempre pensaste? Pues si ahora somos iguales Voy a mostrarte que todo lo de hoy sembraste Tiene un precio en poder Voy a mostrarte que todo lo de hoy Voy a mostrarte que todo lo de hoy ¡Suscríbete al canal!